El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el misal tenemos fiestas de los santos. ¿Por qué? Porque los santos son los héroes de Cristo, los auténticos discípulos de Cristo, los que realmente predicaron el Evangelio. Celebramos la fiesta de San Calixto I, Papa y Mártir. San Calixto I, en el año 217, sucedió a San Zeferino, en la silla de San Pedro. Este Papa estableció lo que vemos las temporas, las cuatro veres al año, dar gracias al Señor por sus bendiciones sobre la nueva estación que va a empezar, dar gracias por la antigua. Y durante este tiempo se ordenan también los porteros, los cantores, los exorcistas, acolitos, diáconos, subdiáconos, presbíteros. Entonces, cada Papa hizo algo y la Iglesia se requirió de estas grandes riquezas. Finalmente murió Mártir, en el año 222, precipitado en un pozo por los paganos. Entonces, en los primeros siglos, ser Papa, ser Obispo, ser sacerdote, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso San Pablo Timoteo dice, el que busca el cargo de Obispo, buena cosa, buena cosa busca. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, precisamente, durante los 300 primeros años de la Iglesia, era prácticamente pena de muerte. Prácticamente digo porque había periodos un poco más o menos de paz, otros periodos de persecución sangrienta, y lo primero que hacían era matar a los sacerdotes, a los obispos y a los Papas. Prácticamente los 30 primeros Papas, todos morieron mártires. Quiero reflexionar un poquito con ustedes acerca de la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cuando Cristo pregunta a los apóstoles, ¿Quién dicen la gente? ¿Qué dicen? ¿Quién dicen es el Hijo del Hombre? Y unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos profetas, o que a esto piensa la gente. Pero ustedes, discípulos míos, apóstoles míos, ¿Quién dicen que soy yo? Entonces, San Pedro, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Así de sencillo. Una profesión de fe en la divinidad de Cristo y en su misión de Mesías. Entonces, Cristo le contestó, dijo, Dichoso tú, bienventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso, la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí nuestro Señor dice que este testimonio de fe está en declaración de San Pedro, pero, bien, fue una iluminación de Dios sobre la mente del apóstol. Y por esa razón dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta fe es mi iglesia, mi iglesia. Entonces, no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Por lo tanto, no puede haber iglesias. Claro, hablamos en plural iglesias locales, pero en los Hechos de los Apóstoles, bien, en el capítulo 8, en este tiempo dice, la iglesia gozaba de paz. Después, después de la conversión de San Pablo, se calmaron las cosas de las persecuciones. La iglesia, entonces la iglesia, el conjunto de las comunidades cristianas, ¿sí? Sobre ti, mi iglesia, dijo, no dijo mis. Por lo tanto, toda iglesia, toda iglesia, disque iglesia más bien, fundada por hombres después de Cristo, sin recibir la aprobación de Cristo, ni de los apóstoles de Cristo, ni los lugartenientes de los apóstoles de Cristo, y bien, esta disque iglesia humana es fraude, es pirata, es de perdición y no es de salvación. Cristo hace aquí una profecía, dice, y las puertas del infierno, del Hades, los poderes del mal, no prevaleceron contra ella. Así de sencillo. Es verdad que la iglesia puede pasar por tempestades, puede perder regiones enteras de sus hijos, de sus fieles, como perdimos todo el Medio Oriente, toda la África del Norte, ahora Europa que está en la apostasía, pero la iglesia siempre, aunque sea un puño de cristianos, va a continuar. Y con tal que haya un solo obispo en el mundo, la iglesia, la jerarquía sagrada, va a continuar. Pero no olvidemos que podemos perder regiones enteras, porque la iglesia, por misión, debe abarcar todas las naciones, puesto que nuestro Señor dijo, predica todas las naciones y bautiza en las nombres del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces la iglesia va a continuar, hasta el fin del mundo, pero puede ser reducida también a un puño de cristianos. Dice otra cosa, Cristo, y a ti te daré, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Ok, muy bonito todo esto, pero esto no significa que Pedro puede atar o desatar algo contrario a la ley de Dios. Eso no se puede. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, mis palabras no pasarán. Entonces, lo que ata Pedro y sus sucesores, igual que los obispos, sus dos apóstoles, debe ser conforme a la ley de Dios, al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y no contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahora, en Europa, especialmente en Bélgica, Alemania, por desgracia, hay unos obispos que ya se pusieron realmente ciegos y locos, al punto de hacer un ritual religioso, para supuestamente, supuestamente digo, dar una bendición nupcial a un hombre con hombre. Y bien, aunque lo hagan, aunque lo digan, aunque lo escriban, aunque lo firmen, no vale nada. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado, y nunca el pecado va a ser bendición y gracia. Esto más bien es una maldición de Dios que una bendición, y eso ofende gravamente a Dios. Entonces, todo lo que ha desadaptado, todo lo que les ha desadaptado, no significa que va a desbaratar el plan de Dios y hacer de las suyas. No olvidemos de su vicario, de su lugar teniente, no es el dueño. El embajador, el embajador, bien, representa al rey o al presidente que lo manda, y no puede hacer algo contrario de lo que pide el emperador o el rey o el presidente. El embajador debe representar aquí lo mismo. Entonces, a veces escuchamos gente que dice, pero, ¿qué hizo? Dijo lo que ata, se ha atado. Ok, en la medida que es correcto, conforme al plan de Dios, a la ley de Dios, a la revelación divina, no hay problema. Pero en la medida que contradice, ya sí hay problema, y problema grave. Por ejemplo, hoy, cuando escuchamos que sería supuestamente voluntad de Dios, que hay diversidad de religiones, etc., bien, eso contradice la fe católica, contradice el mensaje evangélico, contradice la enseñanza de la iglesia, de todos los papos de santos, Biblia y Evangelio. No puede ser, hay un solo Dios. Si Dios se reveló, y se reveló primero en el Antiguo Testamento, y nos dio la religión de Israel, que era figura, preparación del Nuevo Testamento, y se reveló en el Nuevo Testamento, Dios encarnado y fundó una iglesia, y comunica su salvación, su gracia, su Espíritu Santo, en la iglesia que Él fundó mediante los siete sacramentos, bien, no puede haber otra cosa. Él que hace otra cosa, hablando de las sectas protestantes, bien, totalmente es falso. Y hablando de religiones inventadas por hombres, y políticos que amarran las conciencias en nombre de Dios, porque todo hombre sensato se sabe que Dios arriba. Pero poner en la boca de Dios palabras que nunca dijo, y revelaciones que nunca dio, y hacerlas pasar por palabras de Dios, y exigir obediencia absoluta, es realmente muy grave esto, es gravísimo. Después de Cristo no puede haber profetas, no puede haber religiones, no puede haber iglesias. Entonces, Cristo es la cumbre de la revelación divina. San Pablo, en su carta a los hebreos, dice, antaño los profetas hablaron muchas veces, en el último tiempo, el mismo Hijo de Dios nos habló, se llama Jesucristo. Jesús significa Dios salvador, no es cualquier cosa. Entonces, queridos hermanos, pidamos a Dios misericordia por nuestros pecados, pidamos misericordia por los pecados de nuestros familiares, nuestra patria, y pidamos también misericordia por los dirigentes, y de la iglesia, y del Estado. Del Estado para que utilicen el poder, porque todo poder viene de Dios, según carta a los romanos, capítulo 13, pero para el bien común, no para el bien personal, y pidamos especialmente por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que utilicen el poder sagrado, de ahí viene la palabra jerarquía sagrada, para el bien, para la salvación de las almas, y no para, digamos, afirmar cosas que contradicen. Aunque sea opinión personal de los dirigentes, no deja de ser falsa, y no deja de ser dañina, porque los pobres católicos, cuando ven la autoridad hablar, piensan que es correcto, y así debe ser, y así debería ser. Por eso no tienen derecho de cambiar lo que ha tratado, lo que ha tratado, si correcto, en la medida que no contradiga la palabra de Dios, no contradiga la enseñanza apostólica, enseñada por la iglesia, durante dos mil años. Que Dios en su misericordia tenga piedad de nosotros. Amén. 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 Amén.